¿Quién es el rey de Hollywood? ¿Quién es el que tiene esa voz tan original? ¿Quién es el que te divierte con tantos juegos de películas, series y personajes? Hoy, por primera vez, vas a saber quién está detrás de la creación de los vídeos de este canal. Esa persona soy yo. Me llamo Maximiliano Petrarca, vivo en Buenos Aires, Argentina, y estoy a punto de terminar la carrera de producción y dirección de Cina TV Radio en la Universidad de Belgrano. Sí, solo me falta probar mi trabajo final de carrera, que actualmente lo estoy a punto de terminar. Mi investigación se basa en analizar los personajes arquetípicos de Pixar y determinar qué innovaciones y adaptaciones hizo este estudio los conceptos de creación de personajes, el camino del héroe y la teoría de personajes arquetípicos. También hago cursos online, trabajo freelance para comprarme mis herramientas de trabajo y mi interés de este challenge gracias a Miracchio. Sí, soy un fiel seguidor tuyo. Le agradezco Sony la oportunidad de ganar una cámara profesional porque la verdad que me vendría muy bien para hacer mis cortos, contenidos audiovisuales y poder trabajar con ella. Nací el 30 de marzo de 1998 y era un niño muy imperactivo. Mi amor por el cine surgió gracias a que mi papá y mi mamá me ponían películas para que me quedara tranquilo y no los molestara, pero esto provocó que vea miles de películas en mi infancia, que recree escenas de batallas con mis primos, que me aprenda los diálogos de los personajes, que me corte el pelo como actores, que compre muchísimo merchandising de las películas y que mi salida favorita sea ir en el cine. Fue muy difícil poner el nombre a mi canal, pero bueno, me guíe en cómo me llamaban y me llamaban rey porque tenía estado rey de Hollywood y además antes tenía rey del mundo. Y esto fue porque soy muy fanático de Titanic y Jack Dawson tiene una frase que es soy el rey del mundo. Y la verdad que me gustó mucho porque da a entender que una persona puede ser libre con sus decisiones. Y después Hollywood, que es uno de mis lugares favoritos del planeta. La verdad que he ido dos veces y no me arrepiento y la pasé muy bien y es un lugar icónico del cine. Mi día empieza despertándome asustado por la alarma. Me lavo la cara y los dientes. Luego me tomo un café con mi familia. Salgo a correr. Me baño. Me pongo a trabajar editando videos, haciendo guiones y grabando voz. Cocino. Almuerzo. Sigo trabajando. Me frustro grabando audios. ¡Minaikyo! 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 ¡Ah! ¡Minaikyo! ¡Minaikyo! ¡Ahí va! ¡Vamos! Luego, cuando estoy libre, o ayudo a mis viejos, veo una serie, me junto con amigos, leo un libro, me veo con mi novia o voy al cine. O cualquier cosa que se me ocurra en el momento. Ceno en familia, me vuelvo a lavar los dientes, veo tele, YouTube o Netflix y me voy a dormir. Hoy en día me gustaría trabajar haciendo películas, series o algún programa de TV. Pero desafortunadamente, la incensión laboral es muy complicada, y más cuando el país está en crisis. Esto me desmotivó mucho tiempo, también escuchar a personas que me tiran para abajo o que no me tienen fe. Pero estoy creciendo mucho como persona y en mi canal de YouTube. Tengo muchos proyectos, quiero hacer cortos, vlogs, viajar y mostrar al mundo que soy alguien y que tengo historias que contar. Yo sé que lo voy a lograr, pero para eso tengo que esforzarme y trabajar muy duro. No tengo nada que perder y voy a luchar por mi sueño, como lo hicieron algunos de mis ídolos. Steven Spielberg, George Lucas, Andy Muschietti, James Cameron, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks y muchas de esas personas que me piran cada día con sus contenidos audiovisuales. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.